Gracias, buen día a todos, muchas felicidades. Estamos en Dejesmedia, una parte de la comunidad de nuestras escuelas secundarias técnicas en la Ciudad de México, una parte muy importante del cuerpo directivo, nos acompañan directores de la zona poniente de la ciudad y lo más importante, estamos reunidos con quienes fueron los promotores, los fundadores, los que tuvieron el acierto, la vocación y el impulso de implementar Dejesmedia en la Dirección General de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Muchas felicidades por estos 10 años. Una experiencia que desde luego ha contribuido a la formación de nuestros alumnos, una experiencia que desde luego es acorde o es pertinente a la evolución tecnológica, a los medios que hoy nuestras generaciones se interesan y tienen acceso. Muchos retos por delante, desde luego. 10 años se dicen fácil, pareciera ser que no son tantos, pero mantener cada uno de los años ha implicado retos y no es la excepción ahorita. Vienen nuevos retos, demanda importante de nuestra comunidad propia de su desarrollo, propia del momento histórico que vive el país. Nos acompañan alumnos que han sido importantes aportes en el programa a lo largo de los años. Ya dos de ellos exalumnos, uno muy perfilado hacia relaciones internacionales, ya con el dominio de cuatro idiomas, hijo. Sí. Nada más, ¿verdad? Sencillo. Él ha sido nuestro traductor en distintos momentos de dejez media, con distintas autoridades, cuando ha tenido oportunidad de salir compañeros alumnos del país y cuando nos han visitado autoridades o funcionarios diplomáticos aquí, ha sido nuestro traductor oficial. Entonces, pues muchas felicidades, los estamos congratulados, desde luego tendremos este programa especial, pero no quise dejar pasar la oportunidad para invitar a los compañeros directores que los acompañemos en partir este pastel de nuestros primeros 10 años y en la expectativa de que existan muchísimos años más. Gracias. Hola, muy buen día a todos. Pues primero, felicidades. De verdad que este proyecto, que ya no es proyecto, ya es un hecho, sí fue una innovación en nuestro subsistema y fue algo grandioso. Yo efectivamente ahorita recuerdo cuando nos decía, en ese entonces yo era subdirectora, y nos decía el director, quiero que tantos grupos pasen a tal lado y que vean y que los niños chateen y así como que dices, ¿qué está pasando? ¿qué estamos haciendo? Y de repente los chicos se emocionaban cuando venían a sus compañeros y decían, queremos ir, queremos estar con ellos. Y empezaban las peticiones, pero creo que les llovió tanta petición que nos calendarizaban así como que muy lejano, ¿no? Pero realmente esta experiencia tan innovadora, perdón, pero así era porque tenían mucha demanda. Esto, yo creo que esta innovación que ustedes crearon y que ahorita sigue ya a 10 años de esto, fue algo grandioso para los chicos porque muchos de ellos se empezaron a inclinar hacia lo que eran las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades a todos. Bueno, pues ya tiene más o menos dos años y medio que no había asistido aquí, pero pues obviamente la primera vez que vine, como todo, estuve bastante pena, no sabía qué hacer, estaba más pequeño, más que ahorita. Y, pues, claro, regresar después de tanto tiempo, pues, es una gran alegría, te trae muchos recuerdos. Pues como ya lo habían dicho, cuando me tocó entrevistar a, sí, a un gran personaje como era el señor embajador de México en Arabia Saudita, que nos hizo, pues, el favor de venir antes de que ya se iba a regresar, había venido aquí por unos asuntos que tenía y, pues, sí, fueron bastantes nervios, pero, pues, todo se solventó, resultó ser, pues, es muy agradable el señor embajador y, pues, nos facilitó, pues, todo prácticamente y fue muy, muy, muy amable y fue una experiencia muy grata. Pues, la primera vez que yo tuve el placer de venir aquí a DGES Televisión fue para entrevistar a un historiador, un doctor en historia. Fue una experiencia increíble y verdaderamente le agradezco mucho a DGES Televisión por todas las experiencias que nos ha dado y no solo a nosotros, sino a todos los alumnos que nos han permitido venir y creo que todos estaremos de acuerdo con que este es un gran proyecto que no solamente ha beneficiado a aquellos que lo escuchan, que lo ven, sino también a todos nosotros que participamos y es un honor poder estar aquí celebrando estos 10 años. Gracias, muchas felicidades, gracias a nuestros estudiantes de la Técnica 30, de la Escuela Secundaria Técnica número 30, que nos acompañan y les dan este regalo al programa, se lo dan a DGES Media y es muestra de que seguimos trabajando y existe esta posibilidad de compartir con todas nuestras escuelas los esfuerzos que hacen nuestros alumnos. La verdad es que muchas, muchas, muchas felicidades. Vamos a dar continuidad al programa, vamos a partir el pastel. A nombre de toda la comunidad de nuestras escuelas secundarias técnicas en la Ciudad de México, felicidades a toda la comunidad por estos 10 años que nos hemos permitido tener esta opción y por muchísimos años más. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!